Buenas tardes, en primer lugar, bueno voy a hablar un poquito breve, rapidito, porque quisiera felicitar al grupo, o sea, a los miembros de la Conferencia Internacional de Mariachi. Yo fui miembro de la mesa directiva por cuatro años consecutivos y me siento muy orgulloso de haber participado. Ahorita están celebrando 40 años y como ustedes se imaginarán, básicamente la Conferencia de Mariachi nació aquí en Tucson, Arizona y eventualmente se distribuyó alrededor de Estados Unidos y en México también, porque allá no se celebraba esto. Por eso me da mucho gusto de haber participado y pues ahorita les vamos a cantar, tratar de cantar el famoso corrido de Gabino Barrera y va más o menos así. ¿Vin? 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 Gabino Barrera y no entendía razones, andando en la borrachera? Gabino Barrera y no entendía razones, andando en la borrachera. Cargaba pistola con seis cargadores, le daba uso a cualquiera Usaba el bigote en cuadro abultado, un paño al cuello enredado Camisal de manta, chamarra de cuero, trae pa' punteado el sombrero Y es campesino, usaban huarache y a veces a raíz andaba Pero le gustaba pagar los mariachis, la plata no le importaba Con una botella de caña en la mano, gritaba, viva zapata Porque era ranchero, el indio suriano, un hijo de buena mata Heraldo y pintado, muy ancho de espalda, su rostro mal encachado Su negra mirada, un aire le daba, al buitre de las montañas Gabino Barrera, dejaba a mujeres, con hijos, por donde quiera Por eso en los pueblos donde se paseaba, se la tenían sentenciada Recuerdo la noche que lo asesinaron, venía de ver a su amada Dieciocho descargas, de mauser sonaron, sin darle tiempo de nada Gabino Barrera, murió como mueren, los hombres que son bragados Por una morena murió como mueren, los gallos en los tapados Muchas gracias Esas morenas y esas buenas Vamos a tomar un receso intermission, unos 15 minutos Y luego regresamos y vamos a